¿Qué vas a separar? ¿Qué boludo se está diciendo? ¿Cómo me voy a separar por un par de polvitos con una mina como esa? Esto es una familia, yo defiendo a la familia. ¡Voy! Chicas, ella es Delia, una amiga nueva que nos viene a acompañar. Hola, hola a todas. ¿Qué tal? Bueno, voy a buscar la foto de Gilles. Sí. Vamos. Vamos, sí, sí, vamos. Qué suerte que venís. Sí. Cuando pasan estas cosas te das cuenta que fuiste un boludo. Uno se aleja y en definitiva la familia. ¿De qué familia hablás? Si la dejaste en banda. ¿Qué decís? Digo que la dejaste en banda. ¿Qué venís a tirar frase acá? ¿A quién te comiste? Vártela. ¿Ahí vive Eduardo? Sí, en este momento no te puedo atender. Llamé a un amigo en común y me dio este teléfono. ¿Podés avisarle, por favor, que llamo Álvaro? Es muy importante que hable. Qué bueno que viniste. Oye, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos a España? A tener una vida tranquila. En serio, me está diciendo. Perdón. ¿Papá? ¿Papá? Sí. ¿Qué pasa con la tele? Con... Después te cuento bien. Dale. No, es que no voy a entender nada. No, pero no te puedo contar ahora. Hay gente, gordo. ¿Querés por Choclos? ¿Te doy la panza? ¿Te doy la panza? Te comiste cuatro cajas de un confite. Decíle que vamos, si quiere. Pero no están tan bien todavía. No importa. ¿Querés que vayamos? Ay, sí, me dice. Bueno, vamos. 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 ¿Pero que tenías pensado ir para allá? Sí, pero de momento no. Primero tengo que encontrar a mi hermana. Esa es mi misión. Yo te prometo que te voy a ayudar. Quiero formar parte de la búsqueda. En serio. Gracias. ¿Por qué no se van a hacer papelones a otro lado? ¿Cómo? Este es un lugar para la familia. Hay chicos. ¿Perdona? Me escuchaste bien lo que te dije. Ni mi novia, ni yo, ni nadie de los que estamos acá tenemos por qué estar viendo este espectáculo. ¿Qué te pasa? No estamos haciendo nada malo. Ya está, ya está, Tony. Déjalo, déjalo. No, 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 no. No tiene sentido. A ver, decime. Decime. ¿Qué problema tenéis? Que le dé la mano a mi amigo. Ya está, Tony. Hemos pagado una entrada como la has pagado tú y como la ha pagado tu novia. ¿Eh? No estamos haciendo nada ilegal. ¿O sí? ¿Estamos haciendo algo ilegal? No. Shhh, Tony. Así que mejor cállate de la puta boca No, Tony, Tony. ¿Pero qué haces? Pará. Dale, flaco, tomátela. Ya estás acostumbrado. Ana está acostumbrada. Tomi está acostumbrado. Todo feliz. Dale, loco, en serio. ¿Vos quién carajo te pensás que sos para decirme a mí lo que tengo que hacer? Ni te conozco, flaco. A ver, dale, dale. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto de este lío? Nada, no. Nada, no pasa nada. Acá tu amiguito que se piensa que es juez de familia. Mirá, Ana, no sé qué historia le contaste, pero se piensa que tiene derecho de decirme a mí que me tengo que tomar el palo para que todos estén bien. ¿Eh? ¿De dónde sacaste este pedazo de pelandrín? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué decís que es pelandrín, loco? ¿Qué es pelandrín? No me has sacado de ningún lado. ¿Sabés qué pasa? Yo no vengo acá, me hago el padre del siglo, estoy dos minutos y me fumo. Ya. Yo estoy acá. Estuve ayer, estoy hoy y voy a estar mañana. ¿Estamos? ¿Puede que no? Perdóname. Pero, muchachos, ¿en dónde se piensan que están? Están en un hospital, carajo. Bueno, pero no me digas a mí. Decíle a él que me está atacando. Además, ¿sabés cómo soy? No soy una piedra. Si me atacan, voy a responder. ¿Pasa algo? ¿Un problema? Perdón. Doctor, nada. Estábamos discutiendo. Bueno. Los estudios de Tomás dieron bien, así que mañana, si sigue así, ya le podemos dar el alta. Eso es una buena. Te dije, te dije, te dije. Bien, ya está. Mañana. Bueno. Pamela, permiso, lo dejo. Sí, sí. Gracias, doctor. Qué bueno que salió todo bien. Flor de susto nos pegó. Bueno, me voy a comprar unas cosas, Elena. Dale. Gracias. Perdóname. Perdóname. Vos estás retrasada con el Elena y yo te voy a sumar otro quilombo encima. Perdóname. Pasa que lo veo a este Sergio, loco. Se vayan a ser el padre del siglo. Dale. Tranquila. Jate de joder. Gracias. Perdóname. Pará. Yo me sé defender sola. Igual te agradezco. Gracias. Gracias a vos. Bueno, a ver cómo está. Dale, dale, dale. Está bien, yo le dejo el mensaje. Un amigo, vivo con él. Bárbaro. Dale, ¿cuál es la dirección? No te preocupes, yo le aviso. Chao. ¿Quién era? Equivocado. Bueno, me voy a dormir. No hay más, no hay más. ¿Me esperás? Sí. Te quiero. Yo también. Una improvisación demasiado larga, ¿no? Realmente, ¿no? Como que no lo entiendo, ¿no? Ay, yo tampoco entiendo mucho, ¿eh? Esa música, así que... Ni siquiera para la juventud, entonces. Ay, Pilarcita, discúlpame, pero estoy tan cansada que me voy a ir a acostar. Bueno. No sé si es porque hacía mucho que no salía, pero estoy muerta. ¿Subís? No, voy a tomar un vasito de agua. Ah, bueno, lo que quieras, mi amor, tranquila. Gracias. Divina salida, que se repita. Que se repita. No, voy a tomar un vasito de agua. Ah, Pilarcita, ya volvieron. ¿Cómo fue esa escena de mujeres? Divino, Regio. La pasamos lindo. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabés dónde está, Segundo? Porque fui a su cuarto, pero no lo encontré. Ah, no tengo idea. Estará con un amigo tomando algo, supongo, ¿eh? Puede ser. Disculpá que seas maleducado, pero me voy a ir a dormir. No, no. No, estas trasnochadas me matan a mí. Si no, mañana no me levanta nadie. No. ¿Eh? Vos aprovechá. Aprovechá y disfrutá. Que sos joven y linda. Que descanses. Que descanses. Permiso. Que descanses. Que descanses. Que descanses. Suscríbete. hola hola francisco soy luján te llamaba porque quería pedirte disculpas la verdad es que estoy completamente no sé bien por qué me dejé llevar de esa manera perdón no quedate tranquila está todo bien tranquila tranquila no no estoy completamente avergonzada yo no soy así así como así descocada arrebatada loca de dónde sacas esas palabras luján no sé pero se entiende no 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 yo te entiendo sí me causa gracia salís con esas palabritas así como medio pacatas de la nada ves me hace sentir cada vez peor no no al contrario digo que me gusta y por el beso no tenés que preocuparte porque a mí me encantó en realidad te tengo que dejar hola 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 papá estás hablando baruján qué estás haciendo dando vueltas es tu novia no por eso se fumó no no nico no nada que ver gordo no nada que ver mi amor llegué llegó tu chanchito cómo está mi chancha hola todo bien bien cómo te fue con papá bien estuviste aburrido como una ostra por pues tuvimos la cena entera hablando de política tu hijo está muy metido con la intendencia viste le está dando una rosca bárbara parece que prado me estuvo contando o sea tu padre me contó que prado le dejó el camino bastante allanado yo creo que rafael en cualquier momento larga el hospital a la mierda mira vos qué hiciste yo qué qué hiciste una película una tele y estuvo lindo quién qué la película sí una película normal muy linda la verdad que sí cuál era tarzan tenemos derecho a una llamada perdón tranquilo suavecito yo te voy a decir cuándo vos podés llamar hace tres horas que no tienen encerrado viejo si seguís jodiendo van a estar unas cuantas horas más no te quedás en el molde esperen vení de segundo esperen 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 te lo puedo creer quédate piola ya vamos a hablar cuando se les cante si es que se les canta ya nos hicieron lo mismo cuando fue la razia en la casa de walter yedo pero mira siendo positivos esta vez los canas no nos pegaron no puedes andar canos de trompada con todo el mundo ah no y qué quieres que haga qué querías que le dijera hola señor discúlpame no me gusta mucho ser insultado en el cines está bien estoy harto que me insulten en la cara y hacer como si nada siempre hacen lo mismo nos está mirando todo el mundo bajar a vos perdón cuando te metí a ir al cine no pensaba que todo esto terminaría así a veces soy medio calentón ¿medio? bueno es que tuviste esto en músculo es normal que me caliente quieres tocar bueno quédate tranquilo me van a bardear un rato y luego nos van a alargar pero si quieres mientras tanto podemos jugar al veo veo o lo que tú quieras es inconstitucional que nos tengan incomunicado viejo segundo me gusta verte así pero así no se escúchame aquí no sirve de nada estar así se me ríe dale venite se me ríe en la cara lo sé pero no sirve vamos hijo de la gran puta hola si soy familiar la comisaría por segundo hola acá habla Rafael Machado ¿con quién hablo? comisario comisario ¿cómo está? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno bueno yo le agradezco mucho que me haya avisado por favor mándele saludos a su familia ¿qué pasó? disturbios en la vida pública ¿segundo? no puede ser si es un pan de dios uy ¿está bien? mira no sé si está bien se agarró trompadas en un cine el señorito se agarra trompadas en un cine una locura menos mal que fue a parar a la comisaría de Bustamante le pidió el documento asoció mi apellido y bueno va a salir rápido entonces ¿no? no sé ojalá pase toda la noche de adentro así escarmienta no Rafael vaya a buscarlo ¿quién sabe lo que le puede pasar ahí adentro? segundo no está acostumbrado que se acostumbre que se haga cargo de sus actos me hacía que durmiendo que estaba soñando bonito permiso es raro es raro es muy raro segundo no se agarraría las trompadas con nadie es el tipo más pacífico del mundo sí no sabes lo que era en el colegio una mantequita pobre ángel ¿para qué? en un cine dijo ¿con quién habrá ido? ¿no? qué raro no lo había visto ¿quién va a ganador? primero Flora y después Ramón señorita todo tuyo no sabe lo que es la historia de Flora por la noche trabaja en Godoy Cruz porque no le queda otra y luego por la tarde termina el cole quiere ser profesora de inglés intenta a zaparte la prostitución a ver si lo consigue ¿vos crees que alguien le va a dar laburo como profesora? sí o eso espero alguien va a dar el primer paso a lo mejor con alumnos particulares o no sé sos periodista todo el tiempo o no sé sí tenés razón creo que lo mejor sería juntarlas a todas y hacer una investigación escribir una nota sobre ello estoy cagando de sed si quieres pido unas cervezas no puedo creer que te rías de todo todo el tiempo y te lo tomo con humor ¿y qué quieres que haga? hago un araquiri y ya está dale vamos a jugar venite que son muy copas ¿preparado para perder? permiso estoy tan cansada que voy a soñar que estoy durmiendo y si la verdad que te vendría bien unas ocho horitas de corrido una noche intensa ¿no? va bueno pero por lo menos Sergio se quedó así que ya está podés reponer un poquito sí ¿ve? ah ¿ve? ¿vos también dudás de él? ¿no te cierra mucho que se quede o no? no dudo de mí no voy a dormir tranquila ¿por qué? sabiendo que Tommy va a estar ahí en el hospital van a ser las cuatro de la mañana y me voy a levantar como un buga no, no tranquila relaja relaja descansá olvidate aparte en el hospital ya te conocen si pasa algo te van a llamar ¿sí? aparte mañana le dan el alta al nene va a ser un día con todo así que tenés que estar rico tenés razón ¿vale? sí estuve pensando me parece piola que te vengas a trabajar en la pizzería ¿qué decís? no sé un laburito hasta que te salga otra cosa podrías trabajar ahí tenés el teatro enfrente la gente viene a comer te relacionás conocés la gente del medio ¿escuchaste lo que dijo el médico Charlie? ¿qué? que tengo que llevarlo a Tommy a Martel Plata es mejor para él una cosa es que me haya venido a Buenos Aires para hacer guita en el teatro pero si no se dio con eso en una pizzería también hay un Mordel Plata claro claro qué boludo de verdad sí sí de verdad gracias igual no tranqui al final todo el tiempo nos estamos despidiendo voy a preparar un café no te ofendiste con lo de la pizzería no olvidate olvidate es por el aire lo de Mordel sí me estoy descansando no estoy durmiendo el café con mucha espuma ¿no? no como siempre machado puede salir gracias chao reinas un placer chao perdón no sé me expreso mal ¿qué dije? machado puede salir perfecto puede salir perdón ¿por qué él no puede salir? no usted solo puede salir por el mismo motivo ¿eh? no, no pasa es que yo no me voy si él se queda acá ¿eh? de ninguna manera ¡ah! sabroso está bien aprovecha y sal y avisa a Marcos de que estoy acá por favor no te quiero dejar acá solo no pasa nada estamos entre amigos bueno está bien te llamo a un teléfono público ni bien salgo tenés para apuntar no tranquilo Gómez tienen derecho a comunicarse no te puedo creer no sudes que se va a borrar bueno te llamo dale chao muchas gracias de nada bueno otra partida vamos ay perdón ay perdón ¿qué es? es temprano si querés anda a descansar y y te aviso cuando le den el alta a Tommy dale así aprovecho y me pego un baño ¿desayunaste? ¿te compro algo? no no gracias Sergio si ¿podemos irnos con Tommy en tu auto para Mar del Plata? estoy media corta de plata y quiero ahorrarme el tren dale decime por donde te paso a buscar y listo dale te hago una consulta tu noviecito no me va a hacer ninguna escena de celos no tengo novio es mi amigo ok lindo pan dulce yo adelante permiso yo no pedí nada querido gentileza de la casa ah gratis ok bien recién salidito de horno bien calentitas y sus dos cafés como siempre gracias ma bienvenida a pedirle disculpas por como le hablé ayer me parece que que no estuve bien este nada perdón soy un calentón me sale no me doy cuenta además que le debo una fortuna de plata no estuvo bien decime la verdad querido vos me estás pidiendo disculpas porque me debes una fortuna de plata o porque tuviste mal por las dos cosas podría ser ok disculpas y media lunas aceptadas querido bien igual algo de razón tenía con lo que no 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 le embarraste le estás embarrando no te metas ahí no te metas venía bien en serio ya está basta no quiero hablar del tema de Ana basta 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 ¿sabes qué? Ángel Cipro me dice que soy el cabeza dura más grande del mundo que no sabe a quién salir pero me parece que el cabeza dura más grande del actor es usted con todo respeto lo digo por si le interesa a nene y a Ana ya le dieron en el alta permiso sos médico tenés pacientes tenés jefes no podés aparecer en los policiales del diario ¿pero qué querés que hicieras papá? nosotros no hicimos nada fue el tipo que nos empezó a joder lo mínimo que se le mereciera que lo pusieran en su lugar mira ¿sabes una cosa? cada vez que te juntás con Antonio pasa algo ese pibe no es buena compañía para vos ¿cómo es que terminaste preso segundo? no pasó nada tu padre tiene razón cada vez que te juntás con Antonio pasa algo es un problema yo me tengo que ir al hospital nos vemos ahí no me falta se enoja a él buenas hola podemos hablar un minuto sí sí cuando quieres no sé no sé por dónde empezar bueno si querés empiezo yo dormí toda la noche pensé en un montón de cosas no paré de pensar en realidad quedé muy desvelada dale me encantaría te quiero pedir perdón disculpas de todos los idiomas mil disculpas realmente no sé qué me pasó estoy completamente loca no sé por qué hice lo que hice estábamos haciendo algo que que era amistoso y de repente lo confundí para cualquier otro lado además vos fuiste clarísimo conmigo en 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 lo que te pasa con tu mujer y yo no quiero meterme en el medio y y armar quilombo sí no 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 es eso en realidad pero pero sí eso también es un tema sí vos vos estás casada recientemente casada bueno no le di ni media oportunidad a mi matrimonio y ya me confundí yo te confundí a vos confundí nuestra dinámica profesional arruiné todo no no arruinar no arruinaste nada Luján un error me parece que fue un error que cometimos los dos pero no arruinaste nada tampoco matamos a nadie fue una confusión no no dramaticemos mira si te parece hacemos de cuenta que no pasó nada me parece bien me parece bien en realidad también me gustaría pedirte que tal vez dejemos de de hablarnos y que solamente nos hablemos para cuestiones estrictamente profesionales si te parece parece que que nos evitemos que no nos no nos crucemos no nos hablemos bueno en realidad si tenemos un paciente en común me parecería correcto que hablemos sobre específicamente eso porque sabemos muy bien que los dos tenemos un compromiso acá y es nuestro trabajo y ok me parece bien hagamos eso bueno que tengas un lindo día dale también hola sensi ah salvat estaba viendo a ver si no me dejaste alguna otra sorpresita en la máquina ayer le corté el teléfono y lo hice mal soy consciente y por eso vine acá pero la manganeta que hice la manganeta ¿sabes que quilombo me dejó tu manganeta a mí? lo sé por eso vine a disculparme yo no puedo defenderte más ya está no puedo hacer nada pero nada que verme lo entiendo es una lástima pero al menos valió la pena gracias por la oportunidad el escritor del momento que es justo mira esto mire sensi ¿qué es esto? los números mira tu tapa récord de venta salió la orden reimpresión parece que el tema me interesó si yo sabía que estaban vendiendo bien pero no tan bien mira sensi si me dejas quedar te prometo que no haré nada que usted no me pida es que veré sobre todos los temas que quiera pero mira hablar de esos temas una vez cada tanto es importante los otros medios no lo hacen vende y mucho el dueño está chocho en cambio de humor va a querer sostener todo esto ¿qué hago? ¿me quedo o me voy? ¿hay alguien más en este camarín? ¿qué hago? me la termino de poner o me la saco y te doy una alegría lo que a vos te resulte más cómodo escuchame una cosa ¿qué fue lo de la cena en casa el otro día? ¿qué fue? mira Fabi la conozco en una doble vida que tiene y créeme que no tenía ganas de estar en tu casa y bancarme a la esponja del alcohol de tu esposa que es insoportable ¿estás segura de lo que decís? porque me pareció que disfrutaste de la situación estabas muy irónica risueña si a mí me pegan yo me defiendo mira Rafa yo estoy muy cómoda así como estamos bueno 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 no quiero más solos está bien yo no vine para esto no 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 vine para esto seguro bueno entonces me termino de cambiar escuchame una cosa escuchame una cosa te tengo que pedir un favor ¿qué? necesito que me mandes a una de estas pibas que trabajan acá con vos para que lo vea a segundo y a ver si me lo levantan un poco al boludo en ese ¿qué te piensas que soy el tío cafillo difunto de Horacio? dale dale de verdad te lo pido necesito que el chico tenga una alegría que pase un día feliz una chica picarona ¿y la novia? no no la novia tierna es muy tierna él necesita un poco más de pasión algo más salvaje y algo parecido a vos pero más pendeja ¿qué estás diciendo vieja? ¿vos te querés cepillar al pendejo y al padre y al hijo? ay mira Rafa aunque no lo creas soy bastante pero elija y nadie lo hace como yo mi amor por eso por eso mismo dale dale conseguime lo más parecido que tenga chiquito 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 no era que no venías a buscar una alegría bueno me olvide me olvide que vine a buscar una alegría pero lo vas a hacer le vas a conseguir a alguien así ¿sabes qué? Rafa ¿qué? me cortaron el teléfono por falta de pago ah pero saca la mano de ahí saca la mano vos despreocupate de eso vos despreocupate si yo te lo voy a pagar ¿sí? hagamos una cosa vos cumplís con lo de segundo y yo cumplo con la cuota del teléfono ¿estamos? hecho no vine no vine para esto no 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 vine para esto por favor cerrate hasta arriba de jamón y morrones y cuatro empanadas gracias Angelito qué boluda propina te tengo que dar no 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 qué propina no no pensé que por ahí querías hablar un poco ¿hasta dónde sabes? oh bueno lo poco que me dijo Charlie que apareciste en el hospital por una emergencia para mí estás divino igual pero sí por ahí un poco triste perdí un embarazo Angel perdón no no sabía nada es lo mejor igual no hubiese podido ser madre soltera yo no pero qué decir vos sos una mujer fuerte vos podés hacer lo que vos quieras es que creo que en el fondo lo que quería era esto ¿sabés las veces que decía que ese bebé no existiera? parece que Dios me escuchó no pero pará pará está bien yo por ahí no podré saber mucho de embarazos pero hay veces que salen mal fallan mirá estoy seguro que cuando vos quieras vas a poder ser una mamá hecha y derecha vas a poder tener un hijo vas a ser una mamá perfecta gracias tú es hermoso gracias de nada te puedo preguntar quién era el padre no mejor no bueno por eso pregunté quiero dejar tú atrás hablemos de otra cosa dale bien de otra cosa adivinen quién salió del hospital Tommy qué buena noticia amiga sí ¿dónde está? eh lo está trayendo el padre nosotros vinimos un taxi ahora tengo que ir a hacerle las valijas chicas pero qué la abuela lo vino a buscar y se lo lleva a Mar del Plata eh no yo lo llevo han abandonado el hotel salvato Álvaro hola vos quién sos yo te atendí el teléfono Eduardo no pudo venir me mandó a mí ¿puedo subir? subí dale ¿comás? no ¿por qué no pudo venir Eduardo? se sentía medio mal mal ¿cómo? ¿él también está enfermo? ¿también? sí por eso lo llamé le quería contar que estoy enfermo yo soy médico me podés decir a mí ¿tenés sida? ¿y ustedes estuvieron juntos? ¿tuvieron relaciones? sí tendrías que haber visto la cara de Ceci al final tuvo que ofrecerme una columna semanal y si todo va bien me darán más tapas vamos amigo brindemos ese es mi amigo brindemos a nuestro estilo ¿qué? a ver cuando vaya por Mar del Plata y vea tu revista en los puestos de diarios voy a hacer parar a la gente para decirle que sos vos así no te extraño tanto amigo en serio te tenés que ir hoy te voy a extrañar mucho Sergio tendrá cosas varias pero tiene auto así que nos vamos a Mar del Plata hoy además el aire no, no, no no lo quiero pensar porque si no me quedo entonces tendré que pensar una excusa para ir ¿no? sí sí o te inventas algo si los periodistas inventan cuando no tienen nada no todos los periodistas somos así ¿qué tal? ah, que no era rancio ¿qué hace acá? me abrió Leticia bueno, yo os dejo solos calma que no arde otro ya no, no entonces sí, solo a ella sí, sí se lo digo por ella no, no te vayas bueno me alegra mucho que estén cuidando a Leticia acá y me alegra mucho saber que tu hijo está mejor ¿está bien? ah, lo alegra está bueno ahora ¿cómo que estoy? ah, por favor no entiendes me sorprendes, disculpe ¿pero qué te sorprendes? yo soy un tipo que le interesa todo lo que te pasa lo que pasa es que me cuesta expresarlo, Anita bueno, mi hijo está bien nos estamos yendo a Mar del Plata ¿cómo que te estás yendo? sí me voy venderé virgencitas del tiempo por la brístola mejor que con usted me va a ir no se preocupe qué tupe que tenés ¿eh? ¿sabes qué? me confundí ¿y sabes por qué me confundí? porque el éxito no es para cualquiera chao, piba pero quien sorete lo dejó entrar la que me faltaba que se vaya a freír churros que viene que me dijo que el éxito no es para cualquiera lo despido, Ana lo sé, lo vi último día de mierda en Buenos Aires Pili querida ya me enteré que Segundo estuvo detenido demorado no, no fue nada grave no, Pili a papá mono con bananas verdes no escuchame una cosa a vos no te jode que Segundo pase tanto tiempo con el amigo este Balín yo cuántas veces tengo que decirte que a mí no me interesa hablar con vos de mi relación con Segundo no entiendo por momentos sos tan carismático y por momentos bruto digo lo que pienso Pili a mí el proyecto del gallego me da mal espina que yo te quiero cuidar a mí me parece que Antonio lo busca Segundo porque lo quiere llevar para su lado y vos pensás lo mismo porque es la que cayó Torga ¿qué querés que te diga? si vas a hacer algo para frenar a Mr. España qué hermosa que sos, Pili sos una cosa de loco no tiene precedente la piel que tenés es en serio te digo es una seda sos un diamante el bolas triste de mi cuñado no te ve es increíble no te valora ahora la piel es muy suave de verdad todo lo querido no sabía que estabas yo grita qué suerte tengo justo que hacerte una consulta a solas sí, claro los dejo solos gracias Pilar chao Pili ¿qué se le ofrece a mi solcita del alma? ¿no te das cuenta de que esta chica es un poco blandita ¿no? a lo mejor si le hablas tan cerca se confunde ¿cómo le hablo? como cualquier miembro de la familia no Tolo a mí no me hablas así vos soy grita yo soy confianzudo pero nada más que las cosas no se confundan es lo único que te pido Antonio al fin la tercera vez que llamo a tu casa no me atendía nadie ¿cómo estás? qué bueno que Marcos te pudo sacar esa comisaría mugrosa porque te digo la verdad no sé ni cómo llegamos hasta ahí Tony después hablamos ¿sabes? hola ¿cómo te va? ¿todo bien? bien ¿y vos? bien ¿podemos hablar? sí decime en un lugar un poco más privado sí pasá para acá sí ahí permiso decime ¿qué necesitas? me mandaron a verte ¿quién? Mónica es parte de tu padre no entiendo no, no yo tampoco entendía al principio Mónica sí privado es parte de tu padre no no entiendo ay nene qué lerdo que sos me mandaron a encamarme con vos no, mi papá se volvió loco no, eso es bastante común más de lo que crees lo único que no me gusta en el mundo de la noche es esto y la resaca ¿cómo te llamás? ¿cómo me llamo? sí Fabiana ¿me conociste? sí, me había olvidado ¿por qué me estás blanqueando todo? y bueno porque soy buena gente ¿qué te parece? igual quería disculparme tengo dos motivos mira, el primero es disculparme porque el otro día llevé a Mónica a tu casa y la verdad es que no tenía ni idea que Mónica y tu padre tu padre te digo no pierde el tiempo sí, bueno también quedó clarísimo fatal el segundo motivo ¿cuál es? y bueno que estoy cansada de la doble vida la verdad me gustan las mujeres a ver mi padre es un cavernícola y aparte me di cuenta que vos estás la misma que yo no, pero yo no estoy ninguna misma que vos perdoname permitime yo no tengo ninguna doble vida ¿ah no? no, yo no soy ¿troló? sí ¿seguro? seguro, sí bueno ¿y vos decís? sí, yo digo bueno se ve que me estás fallando la antena te estás fallando la antena ah, bueno no te pongas así tampoco sí no, igual me pareció que estaba bueno venir a avisarte qué sé yo sí es un lindo gesto ¿no? porque tu padre la verdad es que no maneja muy bien las situaciones no, no se manejó muy bien ¿me esperás acá un minutito que ya vengo? ¿te pensás que tengo 13 años para que me manes a debutar un cabarulo? ey, ey, ey ¿qué carajo estás diciendo? estamos en un hospital no todos queremos tener una casa grande y una casa chica papá tan difícil es que lo entiendas ¿qué tengo que hacer? ¿llamar a la psiquiatría para que te dopen? ¿de qué carajo me estás hablando? tanto miedo tenés de que no seas como vos sí sí, la verdad que sí me da un poco de miedo ciertas actitudes que tenés yo no necesito demostrar que soy hombre empomándome giros te equivocás en algún momento me lo vas a tener que demostrar a mí y a todo el mundo eso es un asco, papá ¿qué dijiste? ¿a qué mierda le mandó? no no seas cabeza dura, Horacio llamalo a Zapaga la gente le gusta por favor, te pido déjame en paz no me hinches disculpá me aluciné que teníamos el teatro cerrado que la gente había que pagarle igual que generamos gastos no sé debe ser el café que tomo que me he alucinado tenés razón mira, hablando de café pedíme dos cafés y una pirina tenemos que restrenar, Horacio dejame que lo tantea, Mario hace mucho que quiere trabajar no, no, no vos no vas a tantear a nadie no me dejás pensar en paz ¿en qué vas a pensar? en Ana vas a pensar olvidate de Ana ya está se fue se fue a mar de plata y bueno, si le echaste está bien estoy harto de todo esto estoy harto de la revista de siempre de la chica de siempre de lo cómico de siempre se suponía que Anita iba a ser la renovación la resurrección de Jesús no, déjame de joder bueno, anda y llamala Horacio, te conozco te cajetás con una mina y estás bloqueado anda y llamala ¿de dónde te pensás que vengo? ya está se fue me va a partir la cabeza me voy a tomar un balde de café y una caja de aspirinas me vas a hacer tomar ¡hey! te hacía en el hospital no, vine más temprano ¿qué te pasa? bueno, tu cara me parece que dice otra cosa ¿qué te pasa, Walter? me encontré con Álvaro ella va a ser por teléfono así que me junté con él ¿no me ibas a decir nunca que me cagaste? fue una sola vez perdóname sí, una sola vez esa sola vez alcanzó para que te contaje de sida pero que él también está enfermo ¿qué te importa? pero no podía pensar en nosotros no podía pensar en mí yo me jugué por vos todo lo que tenía me mandé a quedar con mi viejo para jugármela por vos se suponía que te importaba se suponía que me amabas pelotudo yo, Walter, a vos te amo con... con... no se nota no se nota no lo suficientemente como para no cagarme pero es que me equivoqué yo, me equivoqué fue otro momento de la vida ni siquiera estábamos juntos vos y yo no vivíamos juntos quiero decir vos trabajabas todo el día estabas entre guardia y guardia y yo creo que en un momento sí, claro por la buena zona es mi culpa es mi culpa que me hayas cagado porque yo hacía toda esa guardia para juntar guita para nosotros pelotudo para que nos vayamos a vivir juntos Walter, lo último que quiero es echarte la culpa de algo lo, 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 lo lo que quiero es intentar explicarte un poco las cosas desde mi punto de vista mi amor porque si no no, no, no no te puedo si vos pensabas que esto es una historia de amor la hiciste pelota ¿me entendés? la hiciste pelota lo mejor va a ser que nos separemos me voy yo me voy al hospital no sé me voy a cualquier lado no, para la vuelta no digas cualquier cosa no digas cualquier cosa eh el que se va soy yo claro yo tomaré la temperatura cada tres horas y cualquier cosa me avisas sí, perfecto bien ah, Machado Machado tengo mil órdenes para usted me las podés dejar en rayos, por favor que la tiene que firmar doctor, ¿se las completa? sí, si querés la firmo y si las alcanzás si las alcanzás sí, pero es que no, no, no por favor es que faltaron dos enfermeras y no doy abasto ¿sí? medio minutito y ya se las queda dale, no hay problema se las firmo rápido gracias no, nada así te las llevas sí listo ya está bueno, te las dejo yo tengo que seguir bueno muchas gracias ahora miro si están bien pero anda, tranquilo no, no, no puedo ¿qué cosa? irme, no puedo ¿por qué? ¿qué pasó? ah, perdón ¿me voy yo? no pasa nada Marita Marita son todas iguales ¿el doctor Alarcón? en el oficio muchas gracias yo voy a ver en qué pensión me quedo y paso después a buscar el resto de mis cosas quizás con un poco de suerte para ese momento ya me perdonaste bueno, no es el momento para hablar de esto claramente quiero decir una última cosa Walter nunca sentí por Álvaro ni por nadie lo que siento por vos no sé si no es peor entonces ya entendí ya ya Eduardo Edu Edu ¿qué te pasa? Edu, mi amor Edu Edu, despertate Edu, ¿estás bien? Charlito vine a despedirme la última vez fuiste vos no, no me sueles la última vez que no tengo el camión para ir a buscar a arte ay no aunque en un rato llega el chico que me entrega los jabones del baño soy una galleta ¿te vas con Sergio al final? sí, en un rato vas a buscarnos bueno espero que que le vaya muy bien en Mar del que seas muy feliz me encantó conocerte gracias por todo Charlie sabés que Mar del Plata queda cerca mi casa siempre está abierta para vos nos vamos a la playa a comer unos churros paseamos por la brista sí, me encantaría pero es medio imposible dejar de boliche ¿viste? ah claro bueno chao chao Ana ¿te estás yendo? sí así que corte la calle y haga una kermes no te puedo decir tenés un contrato firmado o lo cumplís o te hago juicio bienvenido preparé unas cositas ricas para merendar todo con mis manos nada de pastelería se ve todo muy lindo pero la verdad es que no tengo nada de hambre y me voy a bañar ¿tuviste un mal día? no, no, no ¿y no te puedes bañar en otro momento? no mira segundo yo no sé si enojarme con vos porque no me das pelota o preocuparme porque te pasa algo yo te prometo que vamos a merendar pero necesito que me des dos minutos para bajar bueno pero si tuviste un mal día podés hablarlo conmigo justamente tuve un mal día no es con vos ¿y con quién? no importa con quién con nadie segundo yo no soy tonta te conozco siempre me decís lo mismo nunca me contás qué te pasa y yo te conozco demasiado no me podés mentir yo sé que vos me querés sí pero a veces lo único que necesito es un poco de espacio aire vos lo que necesitas es poner sobre la mesa lo que no te animás a decir lo que nadie en esta familia se anima a decir ¿de qué hablas? de Antonio mira te lo voy a preguntar porque siento que de esto depende todo ¿vos estás caliente con Antonio? lunes por la madrugada yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor oh oh días en la carretera alerta nuevo tren y todo si es tendencia está en Mercado Libre y te llega rapidísimo en 24 horas Mercado Libre lo mejor está llegando yo siento aquí dentro la emoción de haber yo no sé si es en vano este amor llegó Betson a la Argentina elegí entre más de 400 juegos y divertiste jugando ruleta y blackjack en vivo además retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria registrate en Betson y empezá a jugar con un 100% de bono de bienvenida Betson tu sitio de puestas online todo tiene que ver que andás todo el día con él que es un invertido no, para, para, para sí, 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 sí disculpe tiene un llamado hola soy yo te necesito no, 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 no decime que estoy delirando que el café con leche tenía ginebra te lo pido por favor chico oh ¿podemos hablar? 39 mínimo hasta que no te bajes la fiebre y no te vas yo no me quiero morir acá ¿y quién dijo algo de morirse? yo ya sé lo veo pasar no quiero que pase acá hace unos días que estoy yendo este a la sede de abuelas y yo este hasta ahora la verdad es que nunca me pregunté este por el pasado de de Floppy tres horas llegó la artesana porque el arte sana Ani te está buscando Tommy bueno de pronto empezó a confiar en mí ¿quién te dice? en unos meses un pibe nuevo ¿no entendés? estoy harta de que me hables así no quiero que me hables más así todos como vos querés cuando vos querés todo el tiempo no sos el centro del mundo ¿cuándo lo vas a entender? si no lo entendés no sé no lo entiendo qué alegría qué bien ¿dónde está Tommy? ¿vamos a buscarlo? dale dale Tommy no está vino el papá y lo llegó ¿cómo? gracias ¿qué? me dicen del hotel que se fueron que pagaron la habitación ¿qué pasa, Mavero? hay algo que tiene que ver bueno, entonces me veo en la obligación de iniciarle un sumario y le voy a pedir que por favor me vaya cerre ningún problema estoy ocupado no, no está ocupado me acaba de echar ya está